Nuestro compañero Anel Dismartich que se encuentra en el Club Los Prados. Adelante. Gracias, buenos días. Ahora me encuentro en el Club Los Prados, otro recinto de votación del Distrito Nacional. Aquí en este centro funcionan unos 22 colegios electorales y a diferencia de la Liga Municipal Dominicana, aquí sí hay una gran concurrencia de personas y también se puede observar, pese a las prohibiciones de la Junta Central Electoral, un importante número de personas haciendo activismo electoral con gafetes de los diferentes candidatos, tanto del Partido Revolucionario Moderno como del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, aquí ya el proceso ha iniciado, vamos a intentar conversar con algunas de las personas que vienen saliendo del recinto. Señor, señor, bueno, dama, buenos días, ¿cómo va el proceso? Muy rápido. Dice que va muy rápido, vamos a esperar, a ver. Señor, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Estamos en vivo para CDN? El proceso ha sido bien, va normalmente, la gente está acudiendo a votar, que es lo que debe hacer el ciudadano, ejercer su derecho de votar, para que mañana no estén pidiendo otra cosa, tienen que venir a votar por su candidato, sea cual sea. ¿Es rápido, fue ágil, están funcionando todas las mesas ahí dentro? Hasta donde pude observar, sí, están funcionando todas las mesas y fue rápido, fue rápido. ¿Cuál es su nombre? Gustavo Ramos. Gracias, señor. Gracias a ustedes, señor. Gracias. Bueno, ustedes escucharon al señor Gustavo, que acaba... Buenos días, joven, ¿estamos en vivo para CDN? No tengo tiempo. Bueno, no, no quiso, pero usted escuchó. Al señor Gustavo Ramos, se dice que el proceso aquí es ágil, es rápido. En este recinto de votación, en este recinto de votación, es donde ejercerá su derecho al voto. Domingo Contreras, candidato alcalde del Distrito Nacional, se espera que sea a las 9 de la mañana, cuando Domingo Contreras esté aquí en este recinto de votación, para ejercer su derecho al voto en la mañana de hoy. Hoy, ya sería en una hora, unos 59 minutos, Domingo, estaría aquí para ejercer su derecho al voto. Recordarles que aquí, en este recinto de votación, funcionan unos 22 colegios electorales, en este mismo recinto, en el Distrito Nacional. Por el momento, es la información que tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias.